Unas tardes nos encontramos por la calle Lázaro Cárdenas en San Juan de Abajo donde hace unos momentos reportaron que una persona se encontraba fallecida al interior de un taller de tractores al arribar los elementos de la policía municipal se percatan de que efectivamente aquí en este lugar se encontraba una persona sin vida conocido como tractorista aquí en San Juan de Abajo el cual pues fue, se desconoce hasta el momento las causas de su muerte pero hace unos momentos fue levantado por la funeraria San José esta persona perdió la vida al interior de este taller de tractores en donde comentan algunas personas que este llegó al taller y azotó azotó en el lugar quedando tirado en donde lo recogieron, le comento, los de la funeraria San José luego de que asistieron al lugar el personal de la Fiscalía General del Estado en este caso de la Agencia Estatal de Investigación se desconoce hasta el momento las causas de su muerte solamente se conoce que esta persona perdió la vida aquí al interior de este taller en el parecer una persona de nombre Doroteo tractorista de aquí de San Juan de Abajo como dice que se llama la señora, la persona? Teodoro Michel Teodoro Michel Teodoro es tractorista viejo de aquí, vecino de San Juan de hace mucho tiempo un tiempo viví en mi casa y a poco en Valencia no estoy a gusto aquí pero de donde era el no sabe no sé la única que te puede dar una inscripción bien es en el coche a ella que a ella le andaba todo ah, era trabajador de ella? de ella de yo de Michel a ella era vecino de aquí del lugar muy útil para los tractores este chaval da un tractor Teodoro que se llama? Michel Teodoro Michel se llamaba dicen que llegó aquí con el tractor y aquí cayó muerto? si si al caso el tractor se sintió así si se oye yo también me di cuenta y yo cual quedo aquí vivo en mi casa a largo tiempo y yo en un cuarto que tenía un arretado en el palador un arretado en el palador pero pero hubo agotas un día de que Rene y ella le iba a la y yo le digo hay que darles abatado un día ¿eh? cambió y anduvo cambiando conmigo y yo le digo que nunca me acuerdo más claro que nadie lo corría porque se había pagado muy bien Teodoro Michel dice que se llama? Teodoro Michel yo sé mi apellido mi apellido la verdad que puedo entender mi apellido como yo soy Domingo Hongón Japan Comoixa please a aquí pero no sorta porque no hold adelante Felipe chelita, chela ahí está no, no tengo especias subidas pero a lo mejor son mis días las cortes bueno bueno, que gracias si, nos encontramos en la calle Lázaro Cárdenas, en San Juan de Abajo le comento, justo frente a la agencia de la Comisión Federal de Electricidad en donde, pues, reportaron la persona sin vida comentan vecinos que esta persona vino a este lugar a a traer un tractor, era tractorista que trabajaba con una señora de nombre Chela, muy conocida también aquí en San Juan de Abajo esta persona llegó aquí al taller y al bajarse del tractor, comentan que pues, se desvaneció se desvaneció, perdió la vida quedando tirado aquí en el interior de esta finca en donde arribaron los elementos de la agencia estatal de investigación de la policía municipal para tomar nota y luego solicitaron la presencia de servicios funerales arribando a la funeraria San José quienes se llevaron el cuerpo sin vida de esta persona un tractorista vecino de aquí de San Juan de Abajo estamos informándoles de San Juan Bahía de Banderas estamos por la calle Lázaro Cárdenas justo frente a la Comisión Federal de Electricidad a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en donde pues hace un momento la funeraria se llevó el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino del que comentan que al bajarse de un tractor al parecer se desvaneció y quedó muerto ahí ahí en el taller en donde arribaron las autoridades policíacas hicieron cargo de esta persona de tomar nota y luego lo ordenaron al levantamiento a la funeraria al personal de la funeraria para que se lo llevaran a los descansos fúnebres a las instalaciones que se ubican en Bucerías en Bucerías Nayarit esto es lo que se comenta hasta el momento vamos a esperar un momento a los agentes policíacos a ver qué qué es lo que dan de detalles para informarles en una nota aparte para nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit estamos informándoles desde San Juan de Abajo soy José Luis Preciado y estaremos atentos a lo que ocurra para mantenerlos informados buenas tardes